Cuchini 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 Este si se ve rico Pero lo malo que tiene es wasabi Tarjeta maría para David Hola que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video A pedido de muchos de ustedes Vamos a experimentar los famosos sushis De aquí de Japón Pero antes de eso les voy a contar un poquito esa historia Su quiere decir vinagre Y shi quiere decir arroz Que viene de la palabra meshi Muchas personas piensan que el sushi es japonés El sushi es muy conocido en Japón Pero tiene orígenes de la China El sushi se originó en la China En el siglo II después de Cristo Colocaban el pescado en el arroz Para que la fermentación del arroz Ayudara a la conservación del pescado Esto se llamaba Nare sushi Comían el pescado Pero botaban el arroz El sushi se hizo conocido en el siglo XX El arroz que se usaba era el Koshihikari Era un arroz redondo, dulce Y con bastante almidón Existen muchas variedades Como por ejemplo El nigiri Era un pedazo de marisco pescado sobre el arroz El otro sería el gunkan Era un pedazo de arroz envuelto de alga nori Y este tenía hueveras encima El próximo es el maki Existen dos tipos El hosomaki y el futomaki El hosomaki era un poco más delgado El futomaki era un poco más grueso Pero ambos tenían el alga por fuera El uramaki Tiene el alga por dentro Y el arroz por fuera También existe el temaki Que era un cono de alga O el nori Relleno de arroz Y pescado crudo Y por último Tenemos el onigiri El onigiri es el más conocido Particularmente a mi me gusta Por lo que tiene ingredientes Que si se pueden comer Y es como si fuese este Por ejemplo El que como yo Es el arroz Con atún Mayonesa Y el nori por fuera Eso es lo más típico que venden Y lo que particularmente les recomiendo Si algún día vienen a Japón Existen muchos más tipos de sushi Dependiendo de los restaurantes Tienen a veces platos únicos O su preparación maría En algunos tipos Hay sushi que también son flameados Con un soplete O un poquito de fuego por encima Esta historia es muy amplia Es muy grande la verdad Yo solamente he hecho Un fragmento de esta historia Bueno gente Y no los quiero aburrir más Así que acompáñenme a comer sushi Bueno amigos A la hora que estaba editando el video Me di cuenta Que todo lo que había grabado En el intro Prácticamente la entrada del restaurante Estuvo mal Lo grabé en modo rápido Así que he venido de nuevo Para grabarles el intro Porque la verdad que Si estaba bonito el intro Como para No se Me dio pena La verdad Me dio mucha pena Que no se pueda Aquí les voy a mostrar Como quede el video totalmente fatal Bueno Hemos llegado a un restaurante Que se llama Que se llama Kappa Sushi Me van a disculpar con la pronunciación A veces no sé si será O así o no Pero bueno La verdad que estuvo muy 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 bonito Y no pensé Venir de nuevo Y grabarlo de nuevo Porque no iba a sentir la misma emoción Quería que vean Mi primera reacción Al comer sushi Que es la primera vez Aunque usted no lo crean Yo teniendo 16 años aquí en Japón Nunca en mi vida Se me ocurrió comer sushi Nada ¿No? Pero Gracias a ustedes Que me están este Incentivando Me digan ¿Sabes qué pruebas sushi? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Me atreví a probar Y también mi amigo Leo Que está en Japón Desde los 7 años Él nunca en su vida Había comido sushi A pesar que había venido a comer Al restaurante de sushi Pero solo para acompañar No exactamente para comer Espero que les haya buscado este intro Bueno, no los aburro más Y disfruten el video Bueno, como pueden ver Acá está la famosa faja de los sushi La verdad que no tengo ni idea Ni idea, ni idea De cómo se come O cómo se pide Ni nada ¿Ve? Acá con mi amigo Leo Que me he encontrado Que acaba de venir Me siento bien guapo Para comenzar gente Yo en mi vida Suele venir dos veces Y como yo soy carnívoro No soy pescarívoro Este... Vine acá Pero mira Como ustedes ven acá Como dice David Venden también pollitos Papitas Eso tipo Como para quien no come Porque aquí sushi son estos Claro Pero tipo Siempre hay un menú De... De tipo Que... Para que tú puedas comer, ¿ne? Claro Y hay diferentes tipos de sushi Hay unos que están Que son por fuera Con diferentes pescados Y mariscos Pero también hay ramensitos, ¿ne? Sí, ramens Tipo como para variar, ¿ne? Aquí cada plata es jacuén ¿Sabías, eh? Está jacuén ¿Cuántos en dólares? Mil dólares Si está sin yenes Es algo de... Menos de un dólar, ¿no? Y aquí creo que Se pide por acá Mira Aquí tú pides tu misoshiro Y todo eso El postre Este es tipo Kigangente Kyokumineta O sea, es... Solo en esta época Están haciendo, ¿no? Lo que es solo en esta época Este es de onigiri Este es de... O sea, lo que tú has estado preguntando ahorita Otro postre Pero de... Como pasteles Para tomar Y este es para niños Este es bien rico, ¿ne? Inari Ese con arroz, ¿ne? Vamos a pedir este, ¿no? Vamos a pedir este, ¿no? Vamos a pedir este, ¿no? Aquí hay uno ¿Cuánto vas a querer sale uno? Y aquí aprietas el anaranjado Y... Y ya está hecho el pedido Aquí Es muy duro, ¿no? Sí Y ahí ellos después Te lo van a mandar Este vamos a pedir, ¿eh? Este, no sé qué será Magutaku O un takutaku Un takutaku, dice Un takutaku japonés Te vamos a pedir lo que sea A ver, todo lo que encontremos Este, que parezca raro Vamos a ver, a ver Entonces pide a mi Yo creo que no podemos dejar la comida acá, no hay vergüenza Te vamos a pedir este de acá Que es de calamar, ¿no? Calamar crudo, ¿no? Este de acá Este de acá Llego, llego, llego Un chinkansen El tren bala llegó, dice Y aquí aprietamos Apreta para que se vaya el tren Todavía no hemos pedido este de acá, ¿no? Es picante, dice ¿Picante? Pues el wasabi, ¿no? Imagino que es el wasabi No sé, no sé Vamos a pedirle Me da curiosidad ese Ya, vamos a pedirle ese Gun significa hersto Eso significa de tipo Este es como... Este parece como fuese unos tanques Barcos de guerra De barcos Del mar Vamos a pedir este De la marina Vamos a pedir La cosa es pedir La cosa es querer ver esa barriga feliz, llenita Este es el... Este es pulpo Pulpo, yo te dije pulpo Pulpo crudo Este es el salmón, ¿no? Salmón Mira, sushi para niños ¿Será? Sí, ¿no? Sí Este es comida para niños, ¿no? Este me llamo... Este nunca he comido Pero sí ¿No es el que hemos pedido? No, es el... Ay, cura Proba tú, prueba tú Ese sí tienes que comer, David Ese yo no lo como De huevera, ¿no? De hueva que le llamo Sí, sí, huevito Ahí viene... Ahí viene chicasé Este sí se ve rico, ¿eh? Pero lo malo que tiene es el wasabi Para los que no conocen del wasabi El wasabi es extraído de una planta Del mismo nombre Y este... Es conocido en Japón como el rábano picante, ¿no? Y por acá vamos a probar esto Wow, este sí se ve medio raro, ¿eh? ¿Esto qué parece? Sí, sí, sí Esto es... Noridane Ah, noridane Noridane Es el alga Sí, sí, noridane Mira, como vienen... En cada plato prácticamente vienen dos De cada uno Solamente en este salmón este Viene este... Uno No lo han lavado bien el pesito Nos ha venido con tierra ¿Será? Es broma, es broma Lo malo del pescado Que como está crudo En realidad sí tiene bacterias el pescado Tiene una especie como de gusanitos Y sí he visto que... Ah, llegó, llegó La comida llega a un punto que... Que si uno come en exceso A la larga, a la corta Nomás va a hacer daño, ¿no? Así que... Tienes que hacer tu itadakimasu Ah, sí Omenasai Onigashons Itadakimasu 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 Ya está el... En Japón antes de comer tipo No es una oración siempre Antes de comer dicen Itadakimasu Tipo con las manos así cerraditas Y hablando de comer dicen Itadakimasu Tipo lo hacen sentido Agradeciendo que tipo aquí han... Eh... Han sacrificado a pececitos, ¿no? Y... Itadakimasu Ah, itadakimasu Itadakimasu Ya bueno, acá encontramos el... Que es el alga El nori que lo vemos con un papel por fuera El pepinillo No sé cómo lo conocerán en su país Y este es el... Tiene un olor bien fuerte a pescado Creo que es el alga Pero el alga así... Come la mitape La mitacita Para ver qué hay en el medio No, tiene que ser... Tiene que entrar todo Si no todo No, no... Así tapé para ver qué hay aquí en el medio La gente quiere ver Ah... Que te como... Creo que solo puede hacer arroz, ¿eh? Mmm... Ay, qué rico Me comió bombo ¿Qué tal está? Lo peor es que cuando ya lo tienes en tu boca No hay dónde botarlo, ¿no? Pero a la hora que lo he mordido Se siente así como un poquito bomoso No sé si lo pueden ver aquí como un poquito así... Miran, pegajoso ¿De verdad te vas a comer esto? Sí Oye, gente, nunca me había comido Yo tampoco lo he comido nunca Tú estás más acostumbrado a los... Tú estás más acostumbrado a la comida japonesa que yo Lo malo es que aquí ustedes verán que no hay dónde botar O hay tiz o papel como para agarrar y botarlo, ¿eh? Tienes que comerlo sí o sí Yo pienso que ese de ahí... Yo ya he probado Yo pienso que... Yo pienso que ese es uno de los... De los que se ve un poquito más pasable o un poco más suave para comer Pero mi amigo está sufriendo Muy rico, también rico Desde lo demás voy a aguantarme lo más para que parezca rico Porque si no, no nos dejan firmar Este shoyu causita Ajá Es 40% le han quitado la sal Ay, ay, ay Este es amatare Es tipo para que esté un poco... ¿Dulce, será? Es un poco dulce Ajá Y este es un shoyu normal, ¿eh? De sushi Entonces, vamos... Ah, perdón Pon los tres, pon los tres Vamos a ponerle que tiene 40% menos de sal Lo normal aquí en Japón es que el arroz no tenga sal Y con los ingredientes que uno va colocándole, por ejemplo, a las comidas Este es el shoyu normal Ah, un poco pesado, amane Esta arena Esta arena Y con... Con lo que uno le va colocando, por ejemplo, el silla o este... Al arroz Ya lo pone un poquito salado, ¿no? Ah, no, este es el normal, este El normal, este Este todavía no... Como pueden ver este... El color nada más Este es un poquito como que más aguao Este es espeso Pero este de acá tiene 40% menos de sal Es igual que este, pero menos de sal Este si prácticamente tiene sal, ¿no? No, esto es que... No, tú comes este cosita, tú comes Este es salmón Si, comes Ahora lo me estás haciendo comer este de acá, ¿no? No, 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 yo lo como entonces, ¿quieres? A ver... A ver... ¿Qué tal está? Dulce Este es crudo Estamos en un sushi Este si se ve muy rico, pero lo único que lo puede manurar aquí es el... Eso si va a ser una reacción loca, es bien picante ¿Qué es lo que te recomiendo? Que te recomiendo un sushi Ya está en el muro de la Ciencia Miros que el muro de la Ciencia Y el muro de la Ciencia Y la Ciencia Yo utilizo el muro de la Ciencia Bueno, ha venido el encargado y como acá es mi causa, mi amigo, mi tomoachi o mi carnal, me ha hecho el favor de preguntarle cuáles son los platos más recomendados de aquí en el restaurante y nos va a traer estos de acá. Dice que estos son de Kyushu, de la parte de abajo de Japón. Japón es como una isla de un caballo, lo vimos en el medio. Ahí abajo hay una isla así que son sacados de ahí, de que solo temporalmente han sacado de Kagoshima. Kagoshima, ahorita voy a buscar mi celular y yo les mando de qué región, y estos de aquí, tipo, solo hay como, creo que hay solo 100, se acaba no venden más, ya, entonces el hecho es pedir que nos traiga eso. Así que vamos a esperar que lleguen, por lo que veo hay uno de camarón que si no lo va a comer. Aquí es donde vivimos nosotros, donde este punto azul, ahora esos pescados han sido traídos desde la parte bien abajo de Japón, ahí es Kagoshima, o sea, Kagoshima llega a ser también parte casi de Okinawa. De ahí abajo están los pescados, de aquí ha sido traído esos, los que están acá. Bueno, a mí me provoca bastante este de acá, me llama mucho la atención, pero que el pulpo lo comemos prácticamente en el ceviche en Perú, no creo que esté realmente crudo, o si no sé, vamos a probarlo. Es crudo, es crudo, está escrito nada más. Y empiezo a probarlo con este dulce, vamos a probar que tal sabe, vean, es crudo probablemente. Lo estamos probando con el tarek, que es un poquito más espeso, que es un poquito dulce, así que, itadakimasu. Con esta salsa dulce, casi ni siente en el sabor del marisco. Se siente mucho más rico, ¿no? ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pero falta probarlo con este de acá. Tienes que probar con uno diferente de los tres. El de eliminando sal. ¿Qué tal está? Con el dulce, yo le podía sentir un poquito menos el sabor a lo que es el calamar, ¿no? Con este no sé cuánta será. ¿Qué tal calzón? Por su cara yo pienso que no, eh. Lo tiene como si fuese chicle, hasta ahorita no lo pasa. Yo respeto mucho esas japoneses cosas que salen en la televisión, pescando peces, Y se los comen crudos. Bueno, ahí el japonés nos trajo. Aquí hay un pedido. Aquí gato Agora, aquí pegaré, aquí pegaréisol. ¿Dónde está he kiyushu? Este, de qué es? Aquí está mentaico y en la dama la cocina share. Y aquí toca bebe. De, la habitaciónora fita la comida flexiola con la comida, Bueno, Akamikao se le estaba preguntando al encargado. De que cuántas personas vienen acá, por ejemplo, si son extranjeros, japoneses. Dice que si vienen extranjeros, más o menos, un aproximado de 10 personas al día. Vienen como 80. O sea, ahorita yo y David ya somos como un grupo, una pareja. Una pareja. Al día vienen como 80 parejas y de esos 12, 13 parejas diarias son extranjeros. Extranjeros, claro. Así es regular, ¿eh? Y le hemos preguntado si podemos colocar la camarita acá. Dice que sí puede, pero comenzando... Solo no podemos colocar dentro de la comida, ¿eh? Claro, comenzando de... O sea, que... ¿Cómo giran, eh? Claro, puede girar durante este día aquí en la mesa, pero no puede llegar a la cocina, ¿no? O si llega a parecerle mucho que lo vamos a cortar esa parte. Aquí en Japón son medio estrechas y después de sus secretos. O no sabemos qué esconderán. De repente no es pescado. O eso parece rico. De repente no nos están midiendo carne de pescado, no nos están midiendo carne humana, ¿no? Este se ve... Decídete, fija. Este se ve un poquito más interesante. Este sí, yo no lo como. Estas son esferas de dragón. Dragon Ball. ¡Ande modo, Saiyajin! La verdad que yo siempre he visto esto en los mercados. Hasta en revistas, ¿no? En todo, en todo el área he visto esto acá. Y veo que los japoneses lo comen solo con arroz y lo revuelven con el arroz caliente y así se los comen. Lo comen con tanto gusto. Este sí, yo no lo como. Este con el escribe con dulce. Pero vas a comer con un poquito de dulce. Ese es trampa. Tarjeta María para David. A ver. Voy a hacerme la idea que estoy comiendo un taco o unas alchitapas, ¿no? No le entendí. Es que taco en México es un plato muy conocido. Así como si fuese el sushi acá en Japón, por ejemplo, ¿no? Y en Perú es alchitapas. Oye, yo quiero ir a México. Quiero ir a México a hacer un video comiendo los tacos. Mira, no sé si te gusto. ¿No sientes? No, y te reto que lo puedes. Voy a comer la comida de Goku, entonces tengo que entrar en modo Saiyajin. La verdad que está feo, ¿eh? Yo le he comido porque, porque en fin, ¿no? Pero está feo, chicos. Gente, si yo entro en modo Saiyajin no siento miedo, frío, no siento ni sabor. Entonces ahorita entré en modo Saiyajin no siento nada, mire. ¿Qué tal está? No sentí nada. Nada, ¿no? No se siente nada porque una vez que llega a la boca, o sea, lo muerdas y lo pasas, no se siente absolutamente nada. Siente más el tare que las mismas bolitas, ¿no? Que estás muriendo. Ahora sí, ahora sí le puedo creer a mi ex enamorada japonesa que tuve hace siete años atrás. Que me dijo, no vas a sentir nada. Dije, no, 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 no. Y ahora recién me di cuenta de que le voy a pedir perdón. Disculpa. Aunque ustedes no lo crean, va a ser mi primer sushi aquí en Japón, ¿eh? Nunca me voy a comer sushi. Lo voy a probar con este dulce, ¿eh? Porque... El wasabi sí pica, gente. El wasabi sí pica. A ver. ¿No pica? Cómete el otro también, ¿eh? No se siente feo, ¿eh? A la hora que uno come con este dulce, la de dulce, se siente frito el pescado. No se siente mucho, ¿no? No se siente mucho el picante, ¿eh? No. Porque es poco también, ¿no? No es mucho. Este es el postre del que nos recomienda el japonés, o nos recomienda acá al restaurante. Esto lo vamos a dejar para el último, para quitarnos todo el sabor del pescado. Este es este... Inari. A la one, two, three. Yo lo voy a probar con este que tiene 40% menos de sal. O sea que estamos a dieta. Con todo esto estamos a dieta. Aunque ustedes no creen, los japoneses comen harto arroz. Harto, demasiado arroz. Yo no sé cómo no engordan, o son gordos por dentro. Porque comen, comen arroz, y no sé cómo no engordan. Yo como sushi, mañana ya amanezco con un kilo de más. Como si nunca comí sushi. Este es hamburgues, con mayonesa. Este es con salsa de teriyaki. Salud. Está calentito. Salud. Esa sí está buenazo. Buenazo recomendado. Es como si estuvieras comiendo una cucharada de arroz con hamburguesa. Igual, igual. No cambia nada, pero sí está delicioso. Con salsa teriyaki, ¿no? Tiene soya, si no me equivoco, y un poquito de sake dulce, ¿no? Es el mirin. Vamos a adquirir el plato, si cae para este para mí, y el otro para ti, ¿ok? ¿Ya? Uno, dos, sí. Justo el que él no quería comer. Eso se dice castigo. ¿Qué es esto? Es de huevera. Pero no sé qué huevera, de qué tipo de pescado, porque las que yo he comido son un poquito más grandecitas. Este parece una masa, todo arenoso. Qué bueno que tú lo vas a comer. Voy a poner este taré dulce. Me voy a imaginar que es un taco al pastor. Qué más. Qué rico. No lo puedo pasar. No lo puede pasar. Gente, divierte hace un rato mirando a David sufrir. He masticado como 100 veces el sushi. No. Y ese que no es comien de huevera. Este tiene este corteo de guiomas. Ese es tipo bien soup pie. ¿Saben qué es soup pie? ¿No? Amargo. Busca en el Google. No tenemos idea de qué cosa es. ¿No es atún? Parece, no es de salmón, si no me equivoco. El tío nos ha dejado filmar acá para aumentar clientela, pero nuestra reacción creo que va a distinguir clientela. Como siempre, le voy a colocar esta salsa de soya o la salsa dulce, el taré. El chiní. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿A quién se le hizo la idea de venir al sushi? Bueno, él va a comer lo que es el levy con mayonesa, arroz. No se les olvide, es domingo. En realidad es para comer uno cada uno, no sea la mitad, ¿no? Es que yo he agarrado dos de una vez, pero como dice que David se intoxica. No, sí, yo sí no come. Vamos a hacer un reto y la voy a retar a mi esposa en venir aquí al mismo restaurante, pero siempre y cuando este video pase las 20.000 reproducciones, habla. Ahí nada que voy a pedir es el de hamburguesa o de hamburguesa con mayonesa o de los huevitos o de el cuervo. Ya sabes cuál pedirle, el que nos hizo llorar. Vamos a comer este que sí se ve rico, sí se ve provocativo, pero como lo hemos decidido esperar mucho está frío. Está frío, ya creo que si no, yo pienso que esto que está cocido o está frito está tan frío como el corazón de las bebés ahora. Yo pienso que lo que nos va a hacer más daño va a ser esto y no el pescado puro. A ver. Itasakimasu. Vale la pena experimentar, pero creo que a varios le debe gustar, porque hay gente que le gusta de verdad. Porque como nosotros somos carnívoros, somos más a la fisura. Entonces, quien le gusta es que es una gente saludable, ¿sabías? Porque estos en sí que comemos son pescados. Este es más suave, yo creo que está combinado con algo, con un agua, no sé, pero este de acá parece que está tan puro que se siente todo y lo otro que te se te pega hasta todo el otro hasta por la nariz. Este sí está muy fuerte y nosotros que pensábamos que como era de puerco o de chancho iba a estar un poco más rico, ¿no? Y la verdad que totalmente nos exigcionó. A ti que te gustan las sopitas. No, es que yo no sé jergas peruanas, gente, yo soy criado en Japón, he visto en los comentarios que preguntaban que soy portugués, yo falo portugués si vos se quise, ni hongo de moda de chavel y también español. Speak English Itzoso. Cuatro idiomas. Nomás. Esto creo que todo el mundo debería haber probado. Sí es rico. Pero este acá sí es rico, ¿no? Sí es rico. Es el misoshiro. Misoshiro, ¿no? Claro, con misoshiro. El juguito también se toma. Ah, bueno, ya vino el encargado y prácticamente nos está diciendo que hasta las 11 funciona. Ahí acaba, nos falta 5 minutos para probar todo esto y acabarlo. Voy a pensar que aquí levantarse el plato aquí es una mala educación al contrario. Aquí en Japón se come así. Yo estoy creyendo aquí en Japón. Yo estoy aquí en Japón desde los 7 años. Yo vengo de Madagascar. Porque aquí en Japón al contrario, uno al comer así sorbetando la comida o levantándose el plato es como decir un sinónimo que como se llama que la comida está deliciosa, ¿no? Es como decir... Es parte de respeto si tú te hagas así o algo así. Claro. No tomas Japón. Así hay cultura en eso. Claro, es una cultura muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en Perú se ve feo, ¿no? Pero por ejemplo acá en Japón no, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya con el postre porque ya nos están votando. Acá voy a apuchar si quieres. Vamos a terminar con el postre. ¿Qué será? Es rico, ¿no? Parece torta helada. A ver. Es quequi, un poco de chantilly y este... No sé qué será esta parte encima gozada. A simple vista parece que fuese una crema como de fresa. Pero vamos a probar. Parece torta helada, ¿sí o no? Está helada, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! La cosita rica. Comete ese, yo me como las conchitas. No, no, cómetete tú. No, no, yo voy a comer esto. Este, cómeté. Comete ese. Come tú, come tú, yo voy a comer las conchitas. Yo cómete. No, yo como las conchitas nomás. Ya nos despediremos afuera porque no tenemos más tiempo y así que afuera le seguimos grabando, ¿no? Somos los últimos porque nos estaba esperando y acá vamos a pagar, ¿no? El encargado del restaurante nos pidió el nombre del canal y no sabe la sorpresa que después se va a llevar al ver el video. La reacción. Porque es nuestra primera vez de haber comido este sushi, la verdad que es mi primera vez mía. Él ha comido dice dos veces. No, no, no. Yo he venido al sushi dos veces pero nunca he llegado a comer. Y vine a comer mis quidones, carne, los ramen. Bueno, gente, esto fue nuestra primera vez comiendo sushi. Bueno, y déjanos en los comentarios qué les gustaría conocer o qué comida les gustaría que comamos, ¿no? Así que... ¿Qué sushi les pareció más rico para ustedes? Y no se olviden que dos mil views no, este, veinte mil. A dos mil, veinte mil views y la Paula se viene a comer toda la tienda. Le traigo a mi esposa Jamie Lair a comer sushi, ¿no? Pero no, no crea que va a comer ese de hamburguesa o el del el chanchito o de puerco frito, ¿no? No sabe lo que le espera si llega esos veinte mil. O sea, vamos a llegar sin darse cuenta de ella apretar los botoncitos. Nosotros vamos a venir ya llenos para no tener la excusa de que comete tú. Yo creo que también estoy haciendo la apuesta y ella ni enterada está, ¿no? Ella se va a enterar viendo el video. Mejor, mejor. De aquí nos vamos a ir con mi casa a... No sé hay tres lugares aquí en la región donde vivimos aquí. Un lugar donde hubo guerra antiguamente y nos vamos a ir a otra montaña o a un bosque para hacer una caminada. Solo que estamos en pleno Ponolorte en verano de menos dos grados y no se sale loco pero no se olviden chequear que se va a salir en mi canal. Sí, sí. Sí, eso me estaba olvidando y recién me he hecho acordar mi causa que prácticamente después de haber comido nos íbamos a ir a grabar hasta la montaña. Es una montaña que aquí en Japón ustedes saben que está lleno de misterios de historias leyendas que la verdad que es un país que estuvo antiguamente de guerra ustedes sabrán que en la segunda guerra mundial hubo demasiadas muertes y la gente buscaba dónde esconderse en esos tiempos. Aquí en Toyocaba parece que hay un... lo han cambiado en un parque anteriormente era solo planta no se podía entrar pero aquí en un parque donde ahí fabricaban armas. Entonces fue un lugar bien atacado esta región de Toyocaba de Ohashi en la segunda guerra mundial que fue bombardeado ahora el país lo ha cambiado en un parque pero hay gente hay otra montaña también que no tiene nada que ver con eso pero hay gente que recluye que ven cosas sienten pesados dicen tú vas allá vas a regresar con alguien más pero como yo siempre ando en modo Saiyajin hay una casa que tiene que ver algo con la guerra que lo intentaron destrozar demolir para vender el terreno no se sabe por qué ya van de más de 50 o 80 años que sigue de esa manera en mitad de desconstrucción y no nos destrozan entonces no saben por qué si ya lo hubiesen podido derrumbar la casa en la mitad que habrá pasado se habrán sentido mal eso 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 y no donde fue David con su prima un túnel ese túnel de verdad es famoso porque varias gente que tú miras en internet dice que salen de allá después de haber de ese túnel todos se accidentan sale hasta en noticias es un lugar bien famoso la energía es muy fuerte imagínate subir ese tiempo de noche claro pero la energía cuando es muy fuerte la verdad yo sí les digo sabes que es muy fuerte imagínense que hemos entrado a una cueva que es de mil miles de años de antigüedad y no sentíamos no sentíamos miedo me equivoco no sentimos miedo más bien sentimos aventuras pero cuando yo siento miedo si les digo sabes que la energía como que se siente y la verdad que sí se siente la energía así que ahorita mismo nos vamos a ir a grabar el video para mi causa Leo así que estoy muy atento a su canal que me imagino que su video lo subirá después de que haya colocado este video así que para nosotros es hasta aquí y nos vemos en un próximo video chao chao gente y nos vemos en un próximo video